Ah, después de este fin de semana largo, ya tengo los auriculares, a ver, ahí me los saqué porque estaba usando los auriculares para practicar un poquito el juego, hoy me van a notar que voy a estar, no voy a estar nervioso, voy a estar tranquilo, muy tranquilo y relajado supongo, porque tenía una alergia fuerte, entonces me tomé un antiestamínico, una rica pseudoefedrina y quedé pelotudo, más que de costumbre, ¿no? Así que imagínense, pero no creo que vaya a afectar, de hecho va a mejorar, no sé si esto lo permite la Federación Internacional de... si me escucha moqueando también es por eso, porque me hizo efecto para dormirme, pero no me hizo efecto para sacarme los mocos, está todo mal, la pseudoefedrina me durmió, pero sigo teniendo mocos, pero contará como en el antidoping saltará en la Federación Internacional de Speedruns, hola Megawacki, acá es el speedrun exactamente, estos games down slow, no sé qué tan slow voy, ojo, 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 que estuve practicando, porque el juego que me mandaron a jugar, es muy difícil, aunque ya lo estoy terminando, lo puedo terminar con cierta facilidad no, porque siempre es cortando clavos con el ojete, pero lo puedo terminar consistentemente, vamos a hacer, yo creo que hoy voy a hacer tres corriditas y lo mejor sería poder pasarlo sin perder, que creo que puedo, creo que puedo, después lo del tiempo lo veremos, este juego es Bart y las habichuelas mágicas, un juego creado, es de la trilogía de Bart en Gameboy, es un juego creado, totalmente puedo imaginarte a vos haciendo speedrun y el fiche, haciendo documentador, me encantaría, un día lo voy a invitar para, 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 justamente, me comente, pero debería conocer el juego, no lo voy a hacer pasar por esto, no lo voy a hacer pasar por este juego horrible, de hecho le voy a avisar que estoy, a ver si quiere ver, le das una vueltita, para estar ahí en el chat, no, y para darme apoyo, no, no necesariamente para que haga de comentador, pero es una muy buena idea, por ahí tenerlo de comentador, no estaría nada mal, con su voz, su voz tan agradable, hola Paverini, cómo le va, ahí siempre usa, me parece simpático, si mal no recuerdo siempre usas ese mismo iconito para saludar, ese emoji de, a ver qué dice, cómo se llama este emoji, bojillo, bo, bo y yo, bo, bo y yo, hoy tiene una, una llave de tuerca en la mano, ok, ahí estoy tratando de hablar, de abrir el, me van a, como decía recién, me van a escuchar bastante estúpido, pero porque me está haciendo efecto colateral, el, la pseudoelferidina, o sea, siempre el mismo, me encanta, está bien, me gusta la consistencia, me encanta, le voy a poner acá, a Pym, le voy a decir, hoy voy a ser bicampeón, asegurado, bien, yo no me acuerdo quién había sido el que me lo recomendó, y la verdad estaba bueno, porque acá vamos a experimentar dos cosas, primero que nada, vamos a ser campeones por default, porque, nadie más tiene tiempos, lo busqué en YouTube, nadie más, me voy a poner acá, porque ya, ya empezamos, Joss, más chat, Pym, acá, hola, cómo están, me di cuenta que el azul me mete como mucho ruido a la cámara, pero bueno, no importa, de hecho me voy a poner, que nos toca hoy, eso, esto, el gorro espirranero, que necesitamos para meterle, 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 me quedé como una raya ahí, medio raro, eso me lo hace a veces la cámara, como se desincroniza, bien, vamos a jugar Bart y las pechuelas mágicas, que es un juego muy difícil, muy difícil, ya van a ver, va a pasar lo que pasa con toros espirran, es un juego difícil, les puedo decir que es difícil, pero ya después de tanto practicarlo, lo termino consistentemente, y si lo quieren agarrar ustedes y probarlo, se van a dar cuenta que va a ser mucho más difícil de lo que parece el juego, el juego parece, cuando lo mirás, no parece tan complicado, cuando lo controlás, es una porquería absoluta, lo odio, lo odio, con toda mi alma, y espero poder sacármelo de encima, bien, por ambas partes, primero dije, vamos a ser campeones si o si, porque lo voy a terminar, no importa cómo, lo ideal sería, le voy a hacer tres corridas, creo, lo ideal sería terminarlo sin perder, vamos a ver qué tan pija estoy, ahora eso, hola es Drújal, y lo segundo va a ser, es uno que no existe, no parece, no, no hay récord en espirran.com, ni siquiera está el juego registrado, así que lo que vamos a hacer esta noche es, además, ya somos récord mundial, seguramente, solamente tengo que terminarlo, nada más, no, terminarlo en cámara, lo he terminado fuera de cámara, recién lo acabo de terminar, estuve probando de vuelta, no es un juego largo, debería llevarme unos 20 minutos, más o menos, y voy a ver si lo puedo terminar sin perder, sería lo ideal, es un juego muy difícil, porque es un control, es re jodido, tiene unas cosas horribles, el control es un asco, ¿no? Vas a ser gran cookie, o sea, primero terminarlo, por lo que vi lo termina gente en YouTube, YouTube, pero nada, no nos va a pasar lo mismo con Jurassic Park, creería que no, no existe directamente la categoría, nadie la creó, nadie lo quiso correr, no lo vi en YouTube, que lo hayan corrido, vi en YouTube que están los, los playthrough, pero todos los playthrough que vi, es como lo mismo que Little Nicky, que es otro que no estaba, ¿no? Que lo pasan con el cheat, porque el juego tiene un cheat para seleccionar niveles, entonces, seleccionan, van nivel por nivel, graban nivel por nivel, nadie lo termina de corrido, porque es una locura absoluta terminar de corrido, pero bueno, yo voy a intentarlo, voy a intentarlo, voy a intentarlo, ¿lo he logrado? Lo he logrado, ¿lo lograré ahora en vivo? No sé, no sé, realmente, vamos a ver, para los que no lo conocen, acá lo tengo, el juego es, señores, Simpsons, The Simpsons, de la trilogía, de la tan mentada trilogía de Bart en Game Boy, tan mentada, conocidísima, ¿no? Una trilogía que es, hizo las delicias de todos los videojugadores de la historia, tenemos, si no me recuerdo mal, primero Bart en el campamento Krusta, el segundo es, ya me olvidé cuál era el segundo, ah, Bart contra el hombre radioactivo, y el tercero es este, Bart y las habichuelas mágicas, que es increíble, es increíble lo vagos que fueron los desarrolladores, porque se nota que tenían un juego de las habichuelas mágicas, y lo único que hicieron fue agregarle una, la cara de Bart Simpson al personaje, es Aclem, Aclem en sus mejores momentos, obviamente cuando vamos a ver acá los reviews, la gente lo mató, hay reviews modernos, ¿no? Pero dice, frustrantemente, frustrante juego, frustrante y difícil, y es así, es frustrante y difícil, pero qué no mejor para arrancar un lunes, porque si el lunes lográs algo como esto, ya el resto de la semana está ganada, esa es la realidad, ¿no? Si el lunes sos capaz de ser campeón mundial de un juego frustrante, frustrante, estoy muy drogado, frustrantemente difícil y duro, o la manudoro, que nos queda, ¿no? Como todo lo que jugamos acá, si todo es duro, pero puede ser por diferentes razones, puede ser duro por lo feo, ¿no? Falopa por cent, exactamente, vamos, si no nos lleva, exactamente, tenemos que, te tiene, ¿viste? Cuando algo te hace que la piel se te electrice del dolor, o de la vergüenza ajena, o de como le quieran decir, esta es esa clase de juego, esta clase de juego que nos va a poner al límite de lo que somos capaces como humanos, y al límite también de yo tratando de jugar esto mientras lo relato, ¿no? Pero lo vamos a hacer, seguro que no tenés presión, está todo bien, está todo bien, vamos, vamos ya allá, el juego consta de siete niveles, de los cuales, si no me equivoco, dos, sí, dos, dos son auto-scrollers, el primer nivel, el primero y el segundo nivel son de los más difíciles, y el anteúltimo es donde mueren los runs, ¿por qué? Porque es un auto-scroll que tiene tres saltos de fe, y ya saben cómo son los saltos de fe en los videojuegos, ¿no? ¿Qué tiempo más o le metiste? Unos 20 minutos, pero no lo medí, lo estuve practicando, 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 pero en ningún momento hice, corrí el tiempo, así que no sé cuál es un buen tiempo, yo creo que si hacemos menos de 20, es un tiempazo, acá, no, está desactivado el botón rojo, tengo que hacer otro botón, no sé, un botón de, vamos, vamos, o algo así, para estos momentos, me voy a poner la pantalla bien grande, así lo puedo ver bien, y otra cosa interesante de estos juegos espectaculares que elegimos acá correr, y que nadie más les gusta, ni nadie más quiere, y todo el mundo te pregunta, ¿por qué te haces eso? Gracias, Lucía, es... Tiene una sola canción, un solo tema, que se va a repetir durante todo el run, así que bueno, preparados, vamos a ver la historia, ¿quién va a ver la historia? Hace un tiempo, había una familia pobre, con un hijo llamado Bart, eran tan pobres, que solamente les quedaban unas donas y una vaca, y qué bueno son, qué son buenas las donas sin leche, pongámosle, ¿no? Una sola canción, exactamente, cuando se acaban las donas, Homero le dice a Bart que vaya a vender la vaca al pueblo, y en el camino se encuentra con un... con Burns, básicamente, que le hace la manganeta y le cambia la vaca por unas habichuelas, ¿no? Y le dice... Bart le dice no, porque no es tan boludo, Bart, pero le regala una hondera, ¿no? Entonces Bart dice que sí, se vuelve a la casa, pone las habichuelas en la mesa, le dice a todos lo bien que le fue en su intercambio, y Homero se come las semillas pensando que son caramelos, y las escupe hacia afuera, uy, esto piensa cualquier momento, las escupe al jardín y ahí crece la... mucha historia, ¿no? Lo manda al cuarto, pero que al otro día crece la famosa enredadera de las habichuelas mágicas, ¿no? Y, guau, mamá, dice Bart, ¿por qué? Esa es una enredadera muy alta. Así que agarra su hondera, que es la peor arma jamás inventada en ningún... jamás en ningún juego. No tiene alcance, no tiene fuerza. Los bichos son una cucaracha y son... le pegás un honderazo y no pasa nada. Y arrancamos acá, señores. El primer enemigo, fíjense que no alcanza la hondera, ¿eh? Vamos a hacer un run de tranqui. Apala, 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 tengo que empezar de vuelta. Perdón, 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 perdón. Me equivoqué. Porque tengo que... Tengo que cambiar el control. Porque control default es una cagada. Vamos a... Acá es... Está ahí pa. No sé por qué me pone el B por default. ¿Eh? ¿Por qué me pone el C el B? Poneme el A como default. Perdón, perdón, perdón. Arrancamos ahí. Bien. A. Y el color... No sé si cambiarlo también. Ahí está mejor. Son todos feos los colores. Vamos a dejarle ese. El problema que tiene el color este default... Es que hay algunas plataformas que se caen y no se ven. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarle ese. Que es como el... Más o menos como se vería. Bien, vamos allá. Arranca. Entonces. Ahora sí, el control como corresponde. Se ve como un Game Boy. El chiste del juego es el siguiente. Cada nivel es un plataformero clásico. Pero para terminarlo hay requerimientos. En este caso, por ejemplo, tengo que juntar sí o sí 40 monedas. Porque si no llego arriba, el juego me dice... Ey man, no juntaste las monedas. Van a ver que voy a recibir... Voy a comerme mucho daño. No es importante. Porque... No, no... El juego no... Excepto en algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, en el segundo... Nivel, que hay un jefe bastante jodido. La vida no es tan importante en este juego. Así que vamos a hacer mucho Damage Boost. Como le dicen los pros. Sobre todo en los niveles cuarto y quinto. En donde... Tampoco abusar, ¿no? Porque los enemigos no... Se... Te... Te pegan. Y... Si dejas que te peguen mucho te matan. Pero... Tenemos una cierta seguridad. Les cuento también. El salto es horroroso. El movimiento es un asco. La hondera tiene delay. El salto también. Y no se trata de la capturadora. Sino que tiene un delay. Propio del... Ahí pifió un salto. Que hubiera estado bueno tenerlo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Perdimos unos segundillos. ¿No? I-frames. Exactamente. Esto lo estoy haciendo en modo... Las armas especiales. Se... Se activan con el Select. Y lo mejor es usarla apenas las tengas. Porque realmente no. No tienen mucha... No tienen mucho uso. Vamos a sacarnos este de encima. ¿Me olvidé algo ahí? No, no me olvidé nada. Ah, ya la cagué. El problema es no olvidarse de ninguna monedita. Y llegar arriba. Hay de sobra. Eso sí. Estuvieron piolas que no son exactamente 40 en el nivel. Como hacen los juegos más obtusos. Entonces de cierta manera uno puede saltearse algunas. Las más difíciles. ¿No? La vamos a saltear. Por ejemplo, acá arriba hay una con un salto. Medio choto. No la voy a agarrar. Voy a agarrar solamente esta. Que con esta me alcanza. Y acá voy a tratar de bajar sin perder esta arma especial. Ahí está. Esta arma especial está buena. Que es un avioncito de papel. O la hardos. Que tiene tres tiros. Y le pega bastante bien al jefe. Esas abejas son prácticamente... Hay que pararse tan perfecto que no me importa. Vamos a sacarnos esto del medio. Por acá. Si no me equivoco. Uy. No. Por ahí no. Por acá. Pim. Acá hay dos. Subimos acá. Agarramos estas tres. Bien. Y nos comemos al enemigo. Que no tenía que pasar. Pero no importa. Paso igual. ¿Cuántas nos faltan? Nos faltan cuatro. Estamos bien. A ver si caigo bien. No. Me tocaron. Acá. Agarramos esto. Pasamos para... ¡Ah! Estoy comiendo fuerte. Pero no importa. Este jefe lo puedo pasar, creo. Sin que me toque. Ya casi estamos ahí. Al final del primer nivel. ¿Para cuándo la rumba? Podría ser, ¿no? No, ya la tengo. Lo tengo casi. ¿Qué? ¿Cómo? Me falta una. Bueno, ya arrancamos bárbaro. ¿Cómo conté mal? Vamos a buscarla. Hay una por acá. Esta me faltaba. Ahí está. Igual no pasa nada. No pasa nada. Ahí estamos. Bien. Primer jefe. Ah, hay otra canción. Que es la del jefe. Mirá. Vamos a ver si le podemos ganar en la menor cantidad. El problema es el segundo jefe. Este jefe es boludísimo. Como verán. Este. El segundo jefe es insoportable. Mirá que bien, ¿eh? Bastante bien. Cuatro minutitos para el primero. Estamos en el segundo. No. No pasa nada. No pasa nada. Las plataformas, les comento. La plataforma, una vez que aterrizás en la misma, no es que vos quedás agarrado a la plataforma. La plataforma se mueve sin voz y vos tenés que caminar todo el momento. Lo que hace Resetis. No, no pasa nada. No perdimos. Perdí vos. Dos segundos. No. Estoy muy distraído hablando. Estoy muy distraído hablando. Basta. Este escenario es una mierda. Los que no tienen piso. Dale, si lo difícil de acá es el jefe. Nada más. Vamos. Mentira. Es todo difícil. Es todo difícil. Yo no lo veo difícil porque ya estoy. Necesito un comentarista exactamente. Pero bueno. Si lo podemos hacer así, mejor. Que se vea la calidad del speedrun. En todo su esplendor. Estos niveles tienen muchos saltos ciegos. Que si no los conoces, estás en el horno. Con papa. Con ajitos. Con un par de zanahorias. Para que... Darle dulzor. Y pimentón. El salto es terrible. Me hace mal. Porque estás siempre con el culo en la mano. Ven. Acá tengo que caminar. Porque si no, la plataforma no te tira. Estamos todos locos. ¿Quién se le ocurrió esa estupidez? Vamos. Bueno, ya estamos. Bien. Esos son dildos. Claro. Son los del gigante. Que por alguna razón, supuestamente, vos te enfrentás al gigante y está Homero. Pero el gigante es Homero. No entiendo. Bueno. Ahora viene un jefe insoportable. Espero que me dé la paciencia. Voy a hacer un poco de silencio porque tengo que contar. Uno. Dos. Si no, me pierdo en los ciclos. Tres. Y ahora viene. Tengo que pasar por arriba. Cuatro. Pasa para el costado. Uno. De vuelta. No. La comí. Uno. Dos. Encima que necesita como 50.000 tiros. Tres. Y ahí viene. No. Me pegó. Ahí viene. Uno. Dos. La bandera tiene tanto delay que es re difícil dispararla. Tres. Y ahora tengo que pasar. No me voy a arriesgar. Un rayo. Dos rayos. Tres rayos. Uy, qué cerca que estuvo eso. Viene. Uno. Dos. Tres. Tira rayo uno. Rayo dos. Pasamos. Gané. Vamos. No, puedo creer que le gané de una. Uf. Este nivel arranca tirándote algo encima. Como verán. Este, por suerte ya, después de haber caído. Es un nivel relativamente sencillo. No me importa nada mucho que me peguen acá. Total, la energía no es tan importante. Tampoco va a abusar, ¿no? Pero la energía no es tan importante. Matar a los enemigos no importa tampoco. Acá es imposible evitar este daño ahí. Es así de choto el juego. Me queda una aguja más. Hay que tener cuidado con los saltos porque el juego te mata si caes muy rápido. Tienes el problema de que el scroll, si le ganás, el juego dice moriste. Ahí está. Vamos acá. Seguimos. Venimos bien, venimos bien. Perdí ahí dos veces, pero todavía sirve. Todavía sirve. Es todo tan difícil. No puedo contar. Es como siempre. Les digo, agarren, si quieren ahora, agarren un emulador y traten de jugar a esto. Ojo, se ve bastante bien para hacer un juego de Game Boy. O sea, el sprite es súper lindo el de Bart. Menos el movimiento, ¿no? Es el salto como si fuera un egipcio. No sé por qué tirar la manito así para adelante. El ciclo de caminar también es medio rarón. Y se queda mirándote con cara de circunstancia. Me mata eso. Cuando lo dejas quieto te hace tipo... Y ahora, ¿qué pasa, men? Como diría Barcinson. Pero bueno. Asegurémonos de juntar toda... Creo que acá sobran un montón las monedas en este nivel. Venimos bien. Ahí está. Ahí me recargó la vida. Las monedas. Así que me chupo un huevo todo. Pasemos por acá. Sin mucha importancia. A ver si llego. Si no me tengo que... Haciéndome el pija con la energía. Sí, llegamos bien. Ahí está. Tamash Bus. Al fondo. Este es un nivel medio boludo. Pero que puede llegar a complicar las cosas. No me marca el color. Cuando lo juego en el Game Boy Color. Me marca bien el color de los que se hunden solos. Pero acá no. Lo importante es no quedarse. Preguntaban el tiempo acá. 20 minutitos. No, para otro lado. Este es un nivel de mierda. Porque tiene una colisión asquerosa. Que si te paras al costado de la... Mal al costado de las burbujas estas del orto. Te caes en la sopa y perdes automáticamente. Ahí está. Vamos bien. Este es otro nivel relativamente fácil. ¿Cuánto tiempo? ¿Lo dije recién? 20 minutos. Pero tiene un Shade. Primero hay que encontrar 3 ítems. Uno es esta bolsa de dinero. Otro es un arpa. Y el último es un ganso. El ganso arbúz de oro. Creo que es el chiste del cuento. No llevo esa moneda. Si no cuando llegas al final del nivel. Perdés. El otro chiste es ven que yo flasheo. Cuando estoy en la luz. El gigante me está mirando. Si yo me quedo mucho tiempo en la luz. Tipo unos 5 o 6 segundos. Aparece el dedo del gigante. Me aplasta y es Game Over automático. Entonces hay que tratar de mantenerse en la oscuridad. Ahí por ejemplo casi la cago. Porque estaba viendo el chat. Hola Diondy TV. ¿Cómo te va? Vamos a llegar rápido. Este es como el de los lugares más difíciles para pasar. La podés cagar fácil ahí. ¿Ven? Esas plataformas que se rompen solas. En otra circunstancia las veo. Pero no sé por qué. Mecánicas de stealth. Exactamente. Este es el Goris. Estoy perdiendo mucha energía. Me estoy haciendo loco. Vamos a ver. ¡Ay! No, 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 no. Vamos a matar a ese. Ya estoy. Estoy. Me estoy zarpando un poquito con este tema de la energía. Igual quiero que acá recupero. Sí. Ahí está. Y acá. Somos invencibles. Acá está el arpa que me llena la vida. El segundo ítem. Tengo que bajar. Tampoco para abusar. Como verán que lo maté de un solo tiro. Eso pasa a veces porque agarrás como un arma especial que el juego no te dice nada. Y dura creo que dos o tres tiros. Entonces a ese sirve. Venimos bien. Venimos bien. Ya acá creo que no hay más luz que nos pueda matar. ¡Vamos! Es bordo totalmente. Bien. Seguimos. Este es el peor nivel de todos. Este es en el que puedo llegar a perder. Porque es un nivel con autoscroll. Pero no solamente tiene autoscroll. Sino que el gigante nos está siguiendo también. Entonces ¿qué pasa? Si yo me quedo parado muy a borde de la pantalla. No es que me empuja la pantalla y bueno, tengo tiempo para saltar. Aparece el dedo del gigante y te asesina. Hay un salto en particular que si lo pifías... Es muy justo. Muy justo hay que hacerlo. Si no quedás aplastado por el dedito. Y después hay dos saltos de fe horribles. Horribles. Como el primero ya lo hice. Y uno es casi a tres cuartos del nivel. Vamos a ver si lo podemos hacer sin perder. Porque si no hay que empezar todo el nivel de vuelta. Es así de sorete. Vamos. Venimos bien. Vamos. Ustedes lo pidieron. Ustedes lo tienen. Señores. Bart. Contra el Binstol. Practicado. Como si fuera casi... Uy, qué cerca que estuve ahí. Como si fuera casi un speedrunner de en serio. Acá viene el salto del orto. Me equivoqué. Estos games son... Exactamente. Está ya sirve. Última vida. No. El chat se vuelve loco. Hola. Te quiero hacer un... Tenés un mail de contacto. Perdón. Aparece eso ahí. Alguien... Sí. Sí. Si querés. Puedes ir a mi... A mi web. Personal. Y ahí un mail de contacto. Mi web es... Moan.es. Así exactamente. Uy. Un momento. Voy a... No. Cómo la cagué. Cómo la cagué. No pasa nada. Want to update them. Yes. No pasa nada. Es corto el juego. Vamos a hacer otro RAM. No venía mal. Me faltaba un nivel nomás. Tengo ese nivel. Me van a disculpar. Lo voy a hacer de vuelta. Ok. Gracias. Te hice perder. No pasa nada. Green Price. Todo tranqui. No. No pasa nada. Yo me distraje solo. No tendría. Ese nivel en particular. Ya sé. Lo que voy a hacer la próxima. Es. Porque es muy complicado. Ese nivel en particular. Lo que voy a hacer es. Concentrarme. Tipo cuando pido concentración. Y piden las donaciones. Vamos a hacer eso. Vamos de vuelta. La próxima. No le da el chat en ese nivel. Totalmente de acuerdo. Igual había perdido dos vidas en un nivel donde no tendría que haberlas perdido. Horrible. Bien. De vuelta. Empezamos otra vez. Para los que no se perdieron este juego espectacular. Vamos a hacer. Toma. Comete una bomba. Tendría que haber guardado para las abejas. Soy medio tarambana. Pero no importa. Todavía sirve. Como les contaba. Otro problema de este juego es el scroll hacia abajo. Si yo voy muy rápido. Pierdo. Si caigo. Perdón. Pierdo. Porque el scroll. Está. Está mal. Todas las colisiones son un horror. La caja de Bart es muy grande. La típica. Los enemigos son muy chiquitos. Perdón. Los enemigos son muy grandes. Bart también. Pero. Dale. Este parido. Ven por ejemplo ahí. ¿Por qué? Vamos. Con tranquilidad. Con tranquilidad que se puede. El mundo te mira. Vamos. No agarré bomba. Es imposible pasar esas. Segundo salto al borde. Uno. Dos. Me toca. Dale. No pasa nada. Última la hago más seguro después. Acá. No. Acá no era. Dale. Qué boludo. Facundo. Acá primero una bombiña. Al segundo lo pasamos caminando. Y este es uno de los niveles más difíciles. Del juego. Si arrancas a jugar. Revoleás el cartucho por la ventana. Porque es insufrible. Venimos bien igual. Con seguridad. Con tranquilidad. Como si lo hubiera estado jugando. Hace dos semanas. En los rebelarios. En cualquier nivel. Sí. Seguramente. Pero bueno. Esto es lo que es. Ser campeones. Acá. Tengo que agarrar este. Vamos a por la segura. Para después no olvidarme ninguno. Creo que es el pedo. No lo voy a agarrar más ese. Porque arriba en la. En el último. Este. Vine. Acá tengo que bajar. Hay dos. Siempre me queda una más abajo. Me voy a guardar los avioncitos de papel. Para el jefe. Caíse al revés. Hice. Cambié la estrategia. Tengo que más. Pero igual me comí las abejas. O sea. El pedo. Cambié de estrategia. Ahí está. De alguna manera el juego te devuelve vidas cada tantas monedas. ¿Cuántas? No sé. Es totalmente arbitrario. Así que confiamos en. En lo que dice el juego. ¿No? Ahora te toca vida. Bueno. Gracias señor juego. No sé si es una moneda en particular la que te da vida. O. Alguna en particular que te da vida. O cada cuantas juntas. Pero pareciera que es una en particular. Porque siempre es en la misma. Que le pego. Ven. Este es el arma. Esa bolita. Es el arma. Temporal. No. Para el otro lado. Dale. ¿Cuántas me faltan? Ah no. Ya tengo todas. Ah. Valpedo. Bajé. Bien. Perdí vida. Porque podía. Vamos. Uno. Supuestamente es más fuerte. Pero. Ah. Le pifió el papelito. ¿Vos podés creer? Pero no estoy seguro. Ya vamos más lento que. En el run anterior. Bien. Siempre hago lo mismo. Salgo. Me voy a concentrar en este. Voy a hacer un poquito de silencio. Porque salgo caminando. Como si fuera primer nivel. Que hay que caminar para adelante. Y acá no hay que caminar para adelante. Hay que esperar la nube. Esa del orto. ¿Quién se le ocurre hacer que la colisión de la nube sea así? Que siga para adelante sola. Te equivocás. Pero apenas y te caes. Y es una vida. No hay tutía. Acá hay que caer bien. Acá hay como un vientito que te empuja encima. Si saltas mal. Ahí. Aterricé. Pero más justo. Me perdí una monedita. No importa. Igual creo que llego bien. Si hay de sobra. Estos saltos. Yo cada vez que los hago. Se me frunce el ojete. De una manera que no les puedo contar. Porque la puntita del dedo de Bart. Es como que no. Colisiona de una manera como redonda. Y se resbala. Es. Es extrañísimo. Miren que cuando salta. Tira la patita para adelante. Bueno esa puntita de la patita. No se pega a la plataforma. Es como que el borde es redondeado. Y podés llegar a caerte. Porque le pegó mal la patita. Es muy raro todo. Bueno llegamos. Esperemos que el jefe. Se comporte. Voy a contar acá. Así que. Me voy a concentrar. Uno. Dos. Tres. Saltar. Dale. Si lo tenés que saltar. Facundo. Un rayo. Dos rayos. Tres rayos. Cuatro rayos. Viene. Uno. Encima es una esponja. No sé cuántos tiros hay que pegarle. Nunca los conté. Tres. Conté uno mal. Menos mal que de este lado no importa. Uno. Es que sí. Dos. No. Me equivoco. Tres. Y ahí vuelve. Ahora pasamos. Paso para otro lado. No. Uno. Dos. Tres. Y ahora. Hace un rayo. ¡Uh! Lo tengo dominado. Bien ese. Porque siempre pierdo ahí. Pero. Ahora no. ¡Ah! Qué guacho. Este nivel. ¿Cómo va a arrancar? Por eso quedo. Quedo obsesionado que tengo que salir caminando apenas arranca los niveles. Por culpa de esas cosas. ¿Cómo va a arrancar el nivel y te va a tirar. Una cosa en la cabeza. Ay. Por Dios. Bueno. No pasa nada. Este es un nivel. Acá puedo estar tranquilo que no hay. No hay suelo. Si no hay suelo. Hoy vengo. Como. Un poquito más de cuidado con la vida. Facundo. Tampoco. Tampoco la pavada. ¿No? ¿Por qué el señor burro es una nube? No sé. No se explica nada en el juego. Tampoco me detuve a ver la historia. Así que no sé. Capaz que hay una explicación justo en ese momento. Después podremos parar a ver la historia. No. Salté. No tenía que saltar ahí. Bajemos. Agarremos acá. Y listo. No sé si esas de ahí no las voy a agarrar más. Esas dos de ahí ni valen la pena. Porque hay de sobra al final. Puedo obviarlas. Y hacerlo más rápido. O algo que me gusta de estos juegos es que uno los quiere correr rápido. No por ganar rápido. Por hacer el tiempo. Digamos. Sino porque querés terminarlo. Si basta. Qué tortura. Quiero terminarlo. Vamos. Ahí vamos. Pim. Pim. Claro. Exactamente. Voy a estar feliz. Voy a estar feliz. Pero el festejo es por otra cosa. No por. Bueno. Ya estamos. Vamos a pasar acá. Lo que no me fijé. Creo que en un momento me da una vida extra el juego. Nunca supe bien dónde. Algún puntaje. Quizás 300.000 puntos. Algo así. En ese lugar. Creo que el juego da una vida extra. Bien. Ahora viene la sopa. Bien. Esta es. Puedes llegar a perder. Porque el juego quiere que pierdas. Tiene eso. Este nivel. Pisaste mal. Al costadito de un. De una. No sé. Que sea honesto. Una galletita. Un salame. Es la sopa del gigante. Así que. Me equivoqué. Es para otro lado. Y. Morís. Vamos a ir abajo. Acá. Este lo agarramos con la cabeza. La perspectiva es como medio rara. ¿No? Porque. Pero la concha tu hermana. Era acá. Acá. Y acá. Ahí está. Me viene tratando bien. Este es el nivel. Estelt. Tiene estelt. Tiene todo. Otra de sopa. Perdí una vez. ¿No? Es el sueño. No sé. No ha sido cumplido. De pasarlo sin perder. Ojo. Que el último nivel. También es muy traicionero. El que no vieron. No. Casi. Casi pierdo. Casi pierdo gratis. Lo peor que puede pasar. Te aplasta. Con el dedo al gigante. Completamente injusto. Como esos. Esos pisos. Que no los ves. Pero en el Game Boy Color. Que es donde lo juega. Lo juegué en el. En el Advance. En los pisos esos se ven. Es muy raro. No sé por qué a los colores. Le agrega un color. El Game Boy Color. Y. Sabés dónde están las plataformas. Que caen. Ahí está. Encima es re justo. Si me paso un poquito más. No. Ya estoy en la luz. Y acá como soy invencible. No sé si es que estoy en la luz. O es que soy invencible. Ahora estoy en la luz. Está bien. Vieron dónde se paró. Ese salto es completamente. Es completamente. Estoy concentrándome. Voy a hacer silencio. Para hacer estos saltitos finales. Y. La gata me viene a rogar. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Me dice. ¿Por qué? ¿Estás jugando eso? Si yo veo que estás sufriendo. En tu cara. No. No. Puedes subir ahora a mí. Vamos. Bien. Acá está. La hora de la muerte. Me voy a callar. Perdonen. Los. Espectadores. Pero voy a hacer silencio. Para concentrarme. En este nivel. Que es una mierda. Mientras pueden. Ler donación. Mientras pueden donar. Pueden ir a mi. A mi cafecito. Y hacer donaciones. Para pagarme. El. Psicólogo. Después de la trauma. De jugar. Esto. ¿Cómo se me frunce. El ojete. Con cada salto. Miren. Esa caminatita. Que tengo que hacer. La nube. Me empuja para atrás. ¿Por qué? ¿Quién se le ocurrió? Que es como súper estricta. Vamos. Soy invencible. Sí. Me caí de la nube. Exactamente. Gustavo. No importa. Igual. Como era al principio. El nivel. Nos perdimos casi tiempo. Me chiva las manos. Acá viene el salto. De mierda. Este. Que es muy fácil. Quedarse ahí atrapado. Uy. Llegué justo. Dos píxeles más para allá. ¿Me equivoqué? No llegué. Dos píxeles más para allá. Y. Y me pisa el gigante. Acá viene otro salto de fe. Del orto. Ah. Bueno. Queda un solo salto difícil. Que es este. Vamos. Bueno. Y esta parte que es completamente. Arbitraria. Que hay que descender. Que también. Si te quedas atrapado en alguna plataforma. Aparece el dedito del gigante. Te la pone. Es más amigable que el anterior. Por lo menos. Pero no mucho. Si te equivocás un poquito. Enseguida quedas atrapado. En las garras de. El gigante. Por ejemplo. Ahí casi. Ay. Pájaros del orto. No. Era para el otro lado. Cundo. Cundo. Tienes que seguir las monedas nomás. Va de vuelta. Me voy a concentrar. Porque. Si no. No lo voy a terminar. A ver. Acá las monedas no hacen absolutamente nada. Más que guiarte. Subreticiamente. Hacia. El lugar donde tenés que ir. Pero a veces no las ves. Entonces aparece miedo de repente. Y recordar todo el camino es. Es bastante jodido. Yo lo recuerdo. En este siempre me equivoco. Siempre voy para el otro lado. Vamos. Y no es tan largo. Es. Parece largo porque es insoportable. Vamos. Vamos. Creo que falta poquito. Y. Tiempo. Vamos. Campeones mundiales. De. De. Toque Bart. Contra la conferencia de su abuela. Tenemos. Estuvieron acá. Lo vieron. Lo pude terminar. Al principio. ¿Cuánto tardé? 16 minutos. 29 segundos. Bien ahí. Bien ahí. Se puede hacer más corto esto. Pasó. Pasó de vuelta. Otra vez. Invocando acá el espíritu. De. Y todo en la primera hora. Se puede cortar. ¿Varió la pena? No sé. No se puede hacer más lento. No. No. 16 minutos. 29. Mirá. Yo le ponía. 20 minutos. A veces que. Así que. Hay que practicar el sub 15. No sé cuánto más se puede mejorar esto. Vamos a ver la historia. No sé cuánto más se puede mejorar. Porque. Tiene mucho autoscroll. Tiene dos niveles. De otros colores. Gracias. Green Bride. Antes que el gigante. Llegue al fondo. Bart. Agarró un hacha. Y le cortó. La. 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 La enredadera. Sería. Bien. ¿Cuál me gustó más? Este. Batman Forever. Que me costó todo. Todo me costó. Me gustó más Batman Forever. Batman Forever. Batman Forever. Tenía más variedad. Y daba más lugar. A. Mejorar. Y estrategias como para después. Poder agarrar y tener. Yo que sé. Rutas diferentes. Los jefes. No eran. Lo que le da un poquito así de. De Sal. At Batman Forever. Es que vos no sabes. Cómo te iban a atacar los enemigos. A veces te atacaban de una manera. A veces de otra. Este es súper. Formulístico. Digamos. Siempre están en el mismo lugar. Los enemigos. Todos los jefes tienen. La misma. El mismo patrón. Y. Gracias a eso. Lo pude terminar. Porque. Si no hubiera sido como Little Nicky. Little Nicky. Es muy parecido. En cuanto a lo que es. La. 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 Muy largo. Esa es la diferencia. Porque este juego son siete niveles. Y Little Nicky son veinticuatro de sufrimiento absoluto. ¿No? Y Batman Forever tiene. Exactamente. Siempre el primero es el que uno se acuerda. A ver. Antes que el gigante ha llegado a fondo. Eso ya lo dijimos. El gigante cayó. Con un fuerte sonido. La casa de Bart. Se. Sacudió. Y la familia salió a ver qué había pasado. Y ahí está. Ahí tiene la imagen. Que hoy posteé muy contento. La imagen de Bart parado. En la cabeza de. De Mero. Porque es el gigante Homero. ¿No era Homero que era tu papá? ¿O son los dos? Hay algo del. Del. Lore que me estoy perdiendo. ¿No? Desiento estafado. Ahora. Hago un tercer run. Vamos a ver si le mejoramos el tiempo. Ya está. Porque si vamos a ser campeones. Somos campeones para siempre. No sé si lo van a soportar. Un run más. Si no. Esto. Se viene la. La búsqueda del. Del siguiente. Otro hermano perdido de Homero. Sí. Gigante. No entendí esta parte. Pero bueno. Bart le muestra. Es lo mismo. Es el cuento de las habichuelas mágicas. Que nos contaban de chiquitos. Pero con la cara de Bart Simpson. Terrible. Veamos otro. Ahí está. Me gusta. Vamos a buscar otro. Excepto por Homero que dice. Ah. Es un gigante feo. Ahí está el chiste. La familia de Amar usó la plata para comprarse una vaca nueva. Y ya está. Ah. Hicieron plata con el ganso. Todos quieren ver a mi ganso. No sé si conocen. Ganso. Ganso. Todos quieren ver a mi ganso. Ahora lo vamos a poner. Y Homero. Comió donas para el resto de la vida. El fin. A ver. Vamos a ver los títulos. Créditos. Diseñado y producido por Brian Ulrich. Diseño adicional. Tres personas más. Cuatro. Yo si paso presupuesto con cuatro diseñadores para un juego como este. Me asesinan hoy. Productor ejecutivo. Richardo y Michalo. No sabía que iban a echar. Y dijo. Este va a ser. Esta va a ser mi trilogía. Va a ser mi. Ni. Es como el. Como el. Iba a decir. Edward Norton. No. ¿Cómo se llama? El director de cine. Estoy. Estoy muy mal. Chicos. Programado por Andrew Rydledge. Es la trilogía de Batman de. De Nolan. Pero. Es la trilogía de Bart de Ulrich. Joe Smith. Compuso dos temas. Lo testeó. Chu Wang Kong. Malcolm Douglas. Bueno. Y está hecho por el Team Black. Que es. Iron Mike Arkin. No conozco a nadie. Joe. A lo loco. A lo loco. Jim Fink. Linda Spellman. Gracias a Eric Zamulki. La trilogía de Batman. Claro. Y. Ah. Empieza todo de vuelta. Eso. Es un juego cíclico. No sé si tiene. Si es que empieza de vuelta. Tiene un lado B. Como. Que es más difícil. Si lo hago. Pero creo que se debe solamente al hecho de que tenés el. ¿Cómo se llama? La. El score. Entonces le podés hacer un giscore. Si querés. Mucho giscore. Y podés jugar así para siempre. Divertite en tu Ben Boy. Al infinito. Jugando al Bart. Que los invito a. A probarlo. Les invito a probarlo. Para que vean. Lo horrible. Lo. Horrible. Que se controla. No tiene un lado B. Divertirte. Yo qué sé. Yo si era. Un. Facundo. Chiquitito. De. De. Añitos. Yo qué sé. Vamos a poner pausa. Esperá. Manten pausa. De ocho añitos. Con el Game Boy. ¿Y me daban en este juego? Bueno. Decía está. Yo qué sé. Porque no conocía otra cosa. Pero me daban en Mario Land. Este. A robarle el War Record. Pueden. Pueden robarlo. Pero está todo. Súper invitado. Vamos a ver. Qué otros colores le va a esto. Nada. Uff. Este era el color. Mirá. Re Simpsons. Era. Tendría que uno jugado con esto. Dio veces para ver. Claro. Es el final. El final B. El final E. El final C. Uh. Ahí está. Así lo tenía que jugar. Era el incentivo. Si llegábamos a tantas donaciones. Se jugaba. A ver si puedo saltar esto sin que me toque. Imposible. Es imposible. Ay. Me caí. Fíjense. Ven. Te caes. Y te caes. El Spectrum. Bueno. Vamos a ver. Qué otro juego entonces. Creo que ya está. No necesitamos demostrarlo. 16. 29. Sub. 16. 30. Sub 17. Dice. Que era lo que todos esperábamos. Try again. Man. Y le ponemos acá. Que diga. Es cierto que acá no se podía. Le podés hacer acá al costado. Le ponés un. Guau. Guau. Bueno. Guau, men. Guau, men. Guau, men. Tenemos acá. Hay otra. Creo que había estampa para poner o no. No, lo borré. Ay, no. Lo borré. Ahí está. No lo borré nada. Guau, men. ¿Y este? ¿Esto qué es? ¿Qué carajo está pasando? Ah, es animado. Ahí está. Fíjense. Un fondo espectacular. Guau, men. De los Simpsons. Tengan esto. Salva pantallas de los Juegos del General. Bien. Este. Vamos a dejarlo ahí un cachito. Yo lo que le quiero mostrar es lo siguiente. Browser. Acá. Frustrating. Talk game. Ya lo vimos. La gente del odio en su totalidad. Excepto alguien que dijo que estaba bien. Jeff Capalca. En el Siracusa, que era la América. Es uno de los sitios más importantes y relevantes del review del videojuego del momento. Y le dijo que los gráficos estaban buenos y era divertido. Y una review en San Petersburgo Times dijo, fan and funny. Y eso es lo que debe estar en la tapa. A ver. San Petersburgo. ¿No dice? No, no dice. No dice. Estuvieron mal, ¿eh? Le tenía puesto la review de San Petersburgo Times. ¿Por qué? Todas las reviews. EGM, GamePro. Pero el que le dio buena crítica es el Siracusa, Herald, América. Este gran juego. Bien. ¿Por qué venía acá? Más que nada porque queremos volver a speedrun.com. Y ahora no lo voy a poder enviar. Obviamente hay que tener el juego cortado. ¿Qué pasó? Chancul. Ah, pensé que alguien me había ganado algo. Las notificaciones me dan pánico porque entro y veo. No, acá estamos primero todavía con nuestro récord. Número uno en Batman Forever y número dos en Jurassic Park. Todavía están. Nadie los ha desafiado. Pero bueno, yo sí busco los Simpsons acá para los que no lo vieron. Está toda la serie completa con sus moderadores. Y no está. Nadie lo subió, nadie lo corrió. No está. Si pongo acá Game Boy. Está uno solo de hecho de la trilogía. Porque no está Bart contra el hombre radioactivo. OJ. OJ. OJ Simpson. A ver. Series. No. ¿Cómo lo busco? Software creation. Vamos a buscar. Hasta la GDQ no paramos. No, señor. Vamos a seguir hasta que me llamen. Diga, ¿quién es el que corre los juegos más feos? De la manera más absurda y más lenta. ¿Quién es el René Labán? De los Spirra. ¿Cómo es el otro? Bart versus. Bart. Radio. Radio. Ah, es Bartman. Claro, claro, claro. Bartman versus Radioactive Man. No, no me busqué Batman. Voy a tener que buscarlo en Google. Es Bart versus Radioactive Man. Si no me equivoco. En Game Boy. Game Boy. ¿O estoy loco? ¿No era esa la trilogía? ¿Listos videogames? Ahí está. No se puede ser más fe. Bart. Versus The Shagganauts. Acá van. Bart meets Radioactive Man. No, este es el de NES. Entonces es este. Este. Esto es. Uy, es peor todavía. No estaba en la lista, ¿no? ¿Podría ser el próximo? ¿Podría ser que me convierta en el runner de los juegos que nadie quiere jugar? Vamos a buscarlo. Bart, ¿cómo era que se llamaba? Por el amor de Dios. Versus The Shagganauts. Uy, Dios mío. Cuarenta minutos. Ojo, eh. Y no está. A ver esto. Me gusta este emulador. Muy lindo. ¿De dónde es? ¿Qué es eso? ¿El RetroArc? ¿Quién le pone ese efecto? Bueno, no puede ser tan lindo. Es igual al... Vamos. Bart contra los Shagganauts. A ver de qué es el juego. ¿Es de pelea? ¿Es un Shaggan RetroArc? Ahí va. Está buenísimo. Bueno, pero mostrame el juego. Uy, es un bajón. ¿Es de saltar cuadraditos? Claro, pues son los juegos... Ah, ok. Son como los juegos tipo gladiadores americanos. Mira que está jugando al básquet. Ah, ok. Hay que llevar una pelotita ahí. Cuatro bolas. Podría ser, ¿eh? Podría ser el próximo para correr. Tiene mucha historia. Tiene pelea. Tiene el play... Tiene el playthrough. No sé si es como el caso de... De que acabamos de jugar. Que los playthrough están hechos con... Cuando le dejo de fondo un ratito que empiezo a responderle. Como si estuviera estribuyendo. Qué bueno. Te necesito... Nacho, te necesito... Haciéndome los comentarios. Del espirran. Ya que no querés espirrañar conmigo. Ya que no vamos a hacer el... El... Uy, se me trabó. El auricular. Ya que no vamos a hacer la... En tándem. Vamos a jugar al Fumanchu. Al Vibol. Aunque sea, vení a hacerme el comentario. Así no me pierdo, como recién. Bueno. Esto parece una porquería. ¿Qué otras sugerencias tienen? A ver. ¿Hicieron la tarea? ¿Vinieron con sugerencias? ¿Para qué juegos correr en el futuro? Vamos a volver... Voy a pausar esto. Callate un cacho. Vamos a volver a la lista que teníamos de juegos. Acá. Tengo acá los que seguía. Estoy haciendo algo que ahora te va a gustar tanto. Lo vieron acá. En los juguetos de general. Antes que en ningún otro lugar. Está haciendo algo que nos va a gustar mucho. Está haciendo... Brownies Locos. ¿Hay un juego de arma mortal? ¿En serio? Un juego de arma mortal. Está guapo. A ver. No, así no. Aparece que hay varios. De tal guapo. De Ness. Lo corrieron hace seis meses. Peligroso. El de Hudson Hawk. El de Hudson Hawk debe estar más corrido que la chicholina. Hudson Hawk. Para el de Game Boy puede ser. A ver si alguien corrió el de Game Boy. Horrible. Sí, lo corrieron. 14 minutos. Me gusta el tiempo igual. Lo podría practicar. Chal, chabón. ¿Quién so? Se manda a decir. Voy a hacer un récord mundial a gente que lo jugó de verdad. ¿Quién so? No, vamos a ver el otro. A ver Hudson Hawk. El Hudson Hawk del Ness. Es un juego imposible de difícil. Siete minutos. El de Amiga. A ver. No. Me mando Amiga. Aniporcent. Ness, 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 ness. Pero es igual el de Amiga al de Filter, Platform, Amiga. ¿Nadie lo corrió en Amiga? Nadie corrió. ¿Podría ser el campeón mundial de Hudson Hawk de Amiga? ¿Otro juego que odio fervorosamente con mi alma? A ver. No la película, eh. La película la veía mucho cuando era chico. Pues no me pregunten por qué. Era lo que había en el VHS. Hudson Hawk. Todavía me acuerdo que cantan. Cantan, este... Al principio me están haciendo. Y está... McDowell, eh. ¿Cómo era? La chica esta que me gusta tanto. Es súper entretenida. Sí. Es, es. Es entretenida. Me gustaba ese enemigo. El malo que tenía cuchillas en la mano. A ver esto. No se parece mucho al de Ness, eh. Así arrancando. Todavía no le doy ni tiempo a verlo. No le doy ni tiempo a ver el chabón. A ver. Para mostrarme el juego. Uy, es igual. Es igual. Pero se ve más lindo. Es igual, pero se nota que es... Es lo mismo. Es que es muy difícil este juego. Pero 21 minutos. Me gusta el tiempo. Podría, eh. Son dos hermanos los malos maravillosos. Uno es casi lucky. Los malos... ¿Cómo se acuerdan tanto de Hudson Hawk? Yo lo vi mucho porque era uno que siempre alquilaba en el videoclub. Porque estaba ahí. Era el default en una época. Cuando no había nada más para alquilar. Bueno, me gusta eso. A ver que dure poquito. Podría ser. Podría ser, pero... Y nadie corrió el de amiga. Ya está. Lástima que no tengo una amiga. Lo ideal sería correrlo. ¿Alguien tiene una amiga para prestar? ¿Alguien tiene una amiga? Necesito una amiga... ...que me pueda hacer rañar. Necesito una amiga para rañar a Bruce Willis. Vean qué es eso. Por el amor de Dios. Bien. Hudson Hawk. En amiga. Vamos a agregarlo acá a la lista. Hudson Hawk. Vamos a ponerle un follow. Follow. Following. Para acordarnos. ¿Qué era lo que estábamos siguiendo? A ver. Alecura tiene una amiga. ¿Quién es Alecura? No lo conozco. ¿Dónde están entonces los que sigo? Pero B-Profile. No tengo ningún pending action. Ahora vamos a tener un pending action. Porque ya tenemos otro récord mundial. Lo que quiero ver es los juegos que sigo. ¿Dónde están? Games. Follow Games. Acá está. Pero mostrame los follow. Me pone una lista así. Es medio rara la web. Yo quiero entrar a mis follow. Pero bueno. Acá tenemos. Van Forever. Ya lo hicimos. Henry House. No me acuerdo. Edward Jim. No sé por qué lo estoy siguiendo. Edward Jim. No planeo. Lo odio. Ahí está. Deseguilo. Por favor. Yo así para Interactive. Somos. El Lole Rejusteman. Muy pronto. Hugo. Universal Soldier. Era largo. Era largo. Pero estaba bueno. Me gustan los de Game Boy. Porque los puedo correr acá en el Game Boy. Se corre muy bien en el Super Game Boy. Con el control de Super Nintendo. Game Boy Color. Ya no. Universal Soldier. Está empty. Sin passwords. Bueno. Ojo. Puede ser. Universal Soldier. Tom y Jerry para NES. Me encanta el Tom y Jerry para NES. Lo he terminado cuando era chico. Pero estoy seguro. Estoy muy seguro. De que está. Es un clásico de NES. Los clásicos de NES. Es muy difícil. Están todos corridos. Corridísimos. Mira esto. Mira qué es. Hace un año. Alguien le metió. Mirá. Mirá la competencia. Mirá cómo está. 10 segundos. 9. 9. 9. 6. No. Es imposible. 9 minutos. 9 minutos. Yo lo he terminado. Lo he terminado de chiquito. Porque no era difícil. Pero. No. Pero mostrame ese run. 9 minutos. Caramba. Ahí sí. A ver cómo lo pasa el loco. Ahí está. Ahí lo resetea. Al Tron. Al Tron. Es un digestivo. Lo juega en japonés. Obviamente. Siempre en japonés hay que jugarlo. Y con joystick. Ahí. Mostrando el joystick. Cosa que no hago yo todavía. Porque. No tengo ganas. No sé para qué tanto. Para los juegos que juego yo. Tú. Corriendo ahí. Es todo súper. Yo lo que quiero saber. Si hay algún glitch. Capaz que en algún lugar hay. Porque parece que todo. Simplemente es optimización de movimiento. En esta clase de juegos. Lo que lo hace. Súper difícil. Porque si se están sacando. Centésima de segundo. Olvídate. ¿Qué otro juego? A ver cómo hace más adelante. Claro. Es jugar muy bien. Lo que recuerdo de particular. Este juego. Es que tenía mucho. Vos cuando. Te pega un enemigo. Te hace volar lejos. Así que estoy seguro. Que es un juego con mucho damage boost. O cosas por el estilo. Mirá. Hasta. Gana altura. Pegando con la. El chancletazo en el aire. Muy. Muy tech. Muy tech. Lo siento. Me hago aquí. Imposible. Dame dos años. Tres. Praticando. Y. Puede ser. Estamos acá. ¿Qué más tenemos? Este que no lo quiere correr nadie. Es como el tema de Bart. No lo corrió nadie. Porque es sumamente. Frustrante. Y bueno. Easy. Superman. Jerry. Acá hay otro Tommy Jerry. Ojo. Este cuál era. Hunting. High. And low. Me lo pasaron. Lo seguí. Pero no lo vi. No lo vi. Busquémoslo. Ya tenemos el Cousin Hawk de amiga. El Bart. Capaz. Y este Tommy Jerry. Ah. Lo habíamos visto. Sí. Pero termina. La música. Lo que sí tiene es. Esta clase de juegos no las están aceptando. Les cuento. Miren. Vamos a hacer. Lo que debería hacer. No. No. Ahora no. Pero en su momento. Si pongo acá. Vamos a volver a. The Simpsons. ¿No? Vamos a toda la saga. Y yo esto es lo que voy a tener que hacer ahora. Es venir acá. Poner request. Game. Tutu. Y. New Game. ¿No? Y acá en las reglas. Dice. Bueno. Esto lo tengo. Esto también. Esto también. Vale. Sí. 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 Pero por ejemplo. Acá dice. Ahora no estamos aceptando todas estas cosas. ¿No? Por ejemplo. Short. Trivial Games. Entonces hay que fijarse muy bien. Porque capaz que mandas uno. Yo no. El. 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 No es trivial. Para nada. Me costó un huevo. Pero. Puede llegar a caer dentro de esa categoría también. Entonces nos tenemos que fijar. Bien. No sé que igual que short. Porque hay juegos que están. Se pueden correr en un minuto. Pero son las reglas. Que tiene ahora. Spirran.com. Porque se nota que les debían mandar muchísimas cosas. Ahora que esto está. De. Súper de moda. ¿No? Lo de. El Spirran. Juegos de geografía. ¿No? El Carmen Sandiego. ¿No está? ¿Eh? ¿Eh? Visual Nobel. No. Lo siento. Fitchy. No se pueden rañar Visual Novels. Me parece un error. Minesweeper. Quizzes. Tampoco quiz. No. Ese era el mío. Bueno. No importa. La cuestión es que. Bueno. Ahora tengo que llenar todo esto. Pingui. 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 Y mandarlo. Con. El video. Del RAM. ¿Qué voy a pasar? A. A. Hacerlo. Inmediatamente. Cuando terminemos. Esta transmisión. Porque no sé cuánto tiempo tiene. Toma. Y quiero ir a festejar. No. Villano. Es re boring. ¿Cómo que no? No. ¿Sabés? Le Spirran. Así tenés que. Tomar las decisiones. Lo más rápido posible. Kid Drácula. Pero Kid Drácula. Es uno de los juegos más favoritos. De todos los. Los. No. Drácula. Drácula. Hay que escarbar. Hay que escarbar. Muy adentro. Aquí Drácula. Está el de Game Boy. El otro. El otro no está en inglés. ¿Cómo se llama? El Drácula. De Turbo Graphics. ¿O no? Feratu. A ver. El Drácula. ¿Sabés cuál? El de. El de. El de. El de Lynx. Genesis. Nes. Game Boy. Drácula. Nosferatu. Nosferatu. Es uno que jugamos. O sea. Nosferatu. Está este. Nosferatu. Y si no hay que mandarlo. ¿Qué es esto? Brawl of Malaki 2003. Hay cada juego. Que no conozco. A ver. Era Drácula. De Turbo Graphics. Drácula. Turbo. Seguro que era Turbo Graphics. Drácula X. No. Ese es el Drácula X. Claro. No, no, no. El Rondos Vlog. No. Yo digo otro. Nosferatu. 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 Ahí va. Pero está el de Super Nintendo nomás. Porque capaz que no salió en Turbo Graphics. Tengo que buscar. PC en China. PC en China. Amstrad. Play your game. Nosferatu Japan. No lo encuentro. No lo recuerdo. Misterio. Misterio. Porque no lo recuerdo y no lo encuentro. Está el de Super Nintendo. Yo recuerdo que jugamos un Drácula. Pero no fue Master System. Y después estaba ese otro. El del Doctor Social. ¿Cómo era que se llamaba el Doctor Social? El juego. Ese está bueno. También. Qué terrible esto. Están dos mundos de juegos. Master of Darkness. Casi seguro que sí. Pero no era PS Engine. Era de... Es que esa aventura gráfica es el Drácula de... De... O no era. De Lynx. Este. Que está buenísimo. Buenísimo va. Y Master of Darkness. Es el de Master System. Ahí está. Y bueno, fijémonos. A ver si está. Master of Darkness. Me gustaría. El Mester. Claro. Mester. Ahí está. Hace una pinta de corrido. Hace dos meses le clavaron el... Pero el Drácula de Atari Lynx... Es una aventura. No creo que se pueda. Puedo probar. A ver... Drácula de Dunle... De Dunle... De Dunle... De Dunle... De Dunle... 36 minutos. Play through. ¿Tiene partes que sean de acción? ¿Tiene partes de acción? Me encanta este juego. No, me parece que es todo... Es de escalar paredes. Pareciera. De repente. ¿Por qué? Sube. Baja. Arriba. ¿Qué está pasando? Examinar. Y sigue escalando. Es todo de escala paredes. Mirá vos. Es media hora de escala paredes. Era el Spiderman, claro. Cualquiera. Desk. Bueno, no sé. Vamos a ver. Vengan a Twitter después y me dicen... Vamos a seguir averiguando qué juegos. El de Bart. Golazo. Campeón. Campeón de vuelta. Igual hasta que... No lo voy a festejar hasta que no esté ahí y me lo hayan aprobado y aparezca como un número. Pero ustedes saben, en el corazón lo he logrado. Nadie quiso correr esa porquería mía que son los Simpsons. Así que imagínense. No fue aburrido. Tuvo sus momentos. Me sudaron las manos. Hoy lo terminé mientras estaba haciendo bicicleta. Estaba haciendo bicicleta y lo terminé. Así que ustedes me mandarán otras cosas para correr. Y les voy a poner acá. Vamos a despedirnos con... Con esto. ¿Todo qué? Hook de Game Boy. Ojo. Ese puede ser también. Está en la lista. Creo que está corrido. Hook. Hook. Hook de Game Boy. No está corrido. Bien. Puede ser. Pero es un juego largo. Es un juego largo. No sé si lo banquemos. Porque es un juego que lleva... Parece que una horita. Hook de Game Boy. Lo voy a poner a seguir ya porque me interesa. Me interesa. Me interesa. ¿Dónde está? Acá. Follow. Nadie lo corrió. Tiene razón. Pero me da miedo que sea ese de que lo corrieron. Y después... Ah, no. 25 minutos. No, no hace gameplay. No es el long play. Dos horas. Dos horas. Le clavo. Hay que tener ganas, eh. Es igual al de Family. Que es re difícil. Voy a probarlo. Porque los long play y esto no necesariamente están optimizados. Es alguien que lo juega por primera vez. O segunda vez. Y está mirando una guía. Y lo que hace es el video de mostrarte todo el juego. Ve, por ejemplo. Ahí está esperando. Ahí estaba la salida. Y lo que hizo es agarrar una pelotita. Tiene linda música. Me lo banco más dos horas. Y este, el de Ness, me encantaba. Nunca lo pude terminar. Siempre perdía la segunda, la tercera pelea contra Hook. Que le tenías que bajar los pantalones. A ver si es igual acá. Pareciera que es idéntico. Tiene unas partes que hay que nadar que son insoportables. Exactamente. Porque te quedás sin aire. Es muy difícil. A ver si está la pelea. Las partes de volar también. Está igual. Está todo. A ver si está la final. Acá está peleando contra. Esta parte es insoportable. Nunca la podía ganar. Pero bueno. Voy a verlo. Porque si... No está corrido. Y tiene... Este... Gracias 10 gotes por seguirme. No vi el... ¿Por qué no lo vi? Porque quedó abajo el alert box. Por alguna razón. Perdón. ¿Dónde está? Ahí está. Ahí lo subí. Quedó abajo el alert box y no vi. ¿Qué me seguiste? Puede ser. Puede ser. Pero bueno. Creo que es suficiente. ¿No? Vamos a retirarnos. Ahora que ganamos. Vamos. Nos vamos arriba. Y les dejo con el ganso. ¿No? Porque todos lo quieren. No, no, no. No queremos su ganso, Mr. Giant. Nosotros tampoco queremos su ganso. Por supuesto que sí. ¿Quién no querría este bello ganso? ¿Quién no querría ese bello ganso? ¿Eh? Pero... Silence. Mi ganso. Todos quieren mi ganso. Ganso, ganso. Todos quieren mi ganso. Por eso nunca lo dejo suelto. Solo suelto. Todos quieren llevarse mi ganso. Ahora que vieron lo que pueden seguir. Escuchame. No. Más. Nunca jamás ever. Mi ganso. Aléjense de mi ganso. Aléjense de mi ganso. Aléjense de mi ganso. Aléjense de mi ganso. Everybody wants his shoes. Everybody, va. Ahora todos quieren mi ganso. FIFA. Fou. Todos quieren mi ganso. Gracias por la magia. Gracias por estar. No, no, no. Nos vemos el miércoles acá con el señor Ficinescu que ya está pensando, se está arrepintiendo por lo que acabo de poner. Y lo escuchamos otra vez porque ¿quién no quiere este bello ganso? Lo voy a dejar ahí mientras me voy levantando, acomodando, sonándome un poco los mocos. Ahí, un poquito, me pego en la nariz. Todos quieren mi ganso. El ritmo que tiene en la sangre. Vamos. Gracias. Por eso nunca lo dejo suelto. Todos quieren llevarse mi ganso. Ahora que vieron lo que puede hacer. Más excusas no quiero escuchar. Ustedes nunca, jamás, ever se lo llevarán. Su ganso. Aléjense de mi ganso. 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 Everybody wants his goose. And that's why he wants no excuse. Ahora todos quieren mi ganso.